Música Bueno, aquí relajaditos con Eberto Andrade, coach de los padres de San Diego Gracias por recibirme en tu pueblo, Eberto, estamos aquí en Peoria A mí me encanta este pueblito Está bueno, está bueno, está relajado Vos sos como el alcalde de aquí, de Peoria Yo aquí, uno sale y esto es como, ya está ahí como en Pittsburgh Ya está, esto está controlado el asunto, por aquí Nadie es perfecto No, ya está controlado el asunto, te debería lanzar de alcalde aquí de Peoria No me gusta la política Ah, bueno, pero de vez en cuando, para hacer el bien, la política es para hacer el bien No necesariamente para joder a la gente Hay que verlo Bueno, ¿quiénes son tus, si yo tengo que hacer tu ranqueo de catchers De toda la historia del béisbol? ¿Quiénes están ahí? Vamos a ver Aquí vamos a poner del 5 al 1, vamos O del 1 al 5, ¿qué te gusta más? O sin ponerle un número Este, bueno Esto hay que aclarar que es mi opinión No, 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 yo sé que eso puede, voy a diferir con cierta gente Y la gente va a diferir contigo Y es válido, es válido Yo, si vamos a hablar, cuando decía así de old timer y vaina, ¿verdad? Old timer, toda la vida De toda la historia del béisbol, de más de 150 años Los que te gustan, los que tú has visto Los que tú has visto como Jogi Berra Cuando lo veías a Jogi Yo me acuerdo que el novato me dijo Tranquilo que vine recta por aquí Este, bueno, yo voy a empezar Una vez yo te vi, ya va Una vez yo te vi que estabas por ahí Y alguien te llamó Herbie Y tú dijiste Canfi Oh, recuerda Eso es tiempo de Campanella Eso es tiempo de blanco y negro tuyo Pero bueno, vamos Este, yo voy a empezar lógicamente por Johnny Bench Ok Sigue siendo el papá de todo el mundo, Johnny Bench A mí me voy a ver las cosas así Porque él fue como que el que cambió La forma de ver, la forma de recibir Y sobre todo el paquete completo Como receptor Y a una edad muy joven, ¿no? Él empezó joven y de verdad que él Él marcó una diferencia Yo creo que cuando Johnny Bench Empezó recibiendo En adelante pues Él cambió mucho la estructura Y para bien Sí En esa posición ¿Tú eras fanático de Cincinnati en esos años? No Ok Yo muchacho Siempre fui dado a A ver el béisbol Ok Y después con los años para los Yankees Por mi papá Mi papá es yanquista De los duros Sí No, ya no Ya a mí se me ha quitado lo de los Yankees Bueno Bueno Johnny Bench Gary Carter Carlton Pitts Gary Carter ¿De los Expos o de los Mets? De los Expos para allá Porque ya cuando fue para los Mets Ya estaba más maduro todavía Y por eso estaba mal Un béisbol un poquito más avanzado también en el juego Este Mejor equipo Claro Ser mundial Y después terminó en los Joyer Ya pasándola bien Sí Dejando su legado Cartoon Fist Esa famosa jugada de los dosados que hizo contra los Yankees Yo creo que no ha pasado más Sí Tengo a Poch Rodríguez Poch como el mejor latino de todos los tiempos Ayadiel Ok Primero Ayadiel que Poch Y Francisco Soprano Guau Guau ¿Cómo metemos a Cervelli Dentro de ese Porque mucha gente dirá Bueno pero Cervelli Pero Cervelli dentro de esa élite de élite ¿Qué hacía diferente Cervelli? Cervelli cayó Quedó entre los Diez mejores de la década Sí Cervelli Cervelli fue un Un jugador con mucho Mucho instinto Con mucho Mucha energía Mucho liderazgo Sí Y siempre Y siempre estaba buscando Ser mejor Como me aseguro que los otros que te nombré Fue la misma perspectiva Pero Verlo Y ver su liderazgo Y su forma de analizar el juego Y cambiar Para que el otro equipo no lo descifrara Eso es una clave muy grande Porque el Kecher Parte del liderazgo del Kecher es eso Llamar juego liderazgo Y Yadier Yadier y él Yadier y él En ese aspecto eran Muy similares Muy similares Sí Inclusive con los Kecher Porque yo sé que tú también trabajas mucho con los Kecher Te ha tocado mostrarles de pronto A uno A los lanzadores O a los receptores con que tú trabajas Miren este video Miren a Johnny Bench No Ya lamentablemente Acuérdate que este es otro béisbol Y me aseguro decirte que Muchos de la nueva generación de ahorita No sabe quién son ellos Es verdad Entonces Eso Ya se creó el paradigma del old school Sí O el Ya le han puesto hasta la distinta nombre Y ahora es otra forma de recibir Es otra forma de llevar el juego Es otra forma de analizar el juego Entonces Es otro béisbol Sí Entonces A lo mejor puede haber uno que otro receptor Que le haya gustado ver esas cosas ¿No? Como historia O como ver como ¿Quién hizo la diferencia? Cómo ha evolucionado la posición ¿Quién hizo la diferencia? Sí Porque también hay que entender la historia Para Hay que conocer la historia Para saber hacia dónde vamos Y por dónde vienen los tiros Exacto Hace unos años a mí Antes de que Falleciera el difunto Rubén Obvio Difunto Rubén Amaro Un día me llama Rubén Amaro Y me dice ¿Te puedo pedir un favor? Sí, claro Lo que tú quieras Rubén Lo que te puedo decir Yo necesito que tú me ayudes Porque Yo quiero que tú me hagas Un video De todos estos lanzadores Que yo te voy a pasar Solamente video Porque ese chorizo Porque ese chorizo De imagen Yo se lo quiero mostrar A ciertos lanzadores Específicamente Y me pidió Que le hiciera Que sí Marichal Gibson Cufax Cufax Clemens De la élite Y yo le decía Pero Rubén O sea Esos muchachos Tienen que ver eso Tienen que ver eso Y él me enfatizaba eso De mostrarles Ese tipo de video Va a ser ya Un tiempo Obviamente Un tiempo atrás Pero Pero Ese video Yo me imagino A Rubén Sentado con alguno De esos muchachos Y decía Mira muchacho Mira esa vaina Yo te voy a decir algo Y Te lo voy a hablar Con propiedad Primero porque Rubén Amaro Fue mi mentor Claro Y Como mi papá Del béisbol Y Esa conversación Yo la tuve con Rubén Mucho tiempo Cuestión es que a Rubén Le molestaba Y era El delivery De los pitchers Que era muy simple Por eso que él te pedía Porque él decía El bateador Entre menos movimientos Vean el pitcher Es más fácil Batearlo Claro Y entonces Hubo un momento Sobre todo 99 2000 Y algo Los pitchers Estaban Con unos movimientos Muy simples Entonces El bateador Se basa en el timing Entonces están A uno Dos Pum Entonces Si No es el tiempo Que se queden esperando Para tirar el pajón Sobre todo Cuando tienes un envase Es distinto Pero normal Llevarse la mano Atrabo Y tirar la mano Pero volvemos A lo mismo Hacer la maña Pues por eso Yo soy fanático Fanático De Néstor Cortés Por eso Por esa maña De escuela Puede ser que de pronto Tenga ciertas inconsistencias Pero fíjate El año que tuvo Un año de estrella Con su mañita Con eso Pero es un tipo Que sabe Los recursos Que tiene Y tiene que buscar Una forma De engañar A ser más decepcionante Correcto Contra los bateadores ¡Gracias!